Y esta semana se celebra en toda España, aunque algunos sitios ya han comenzado, los carnavales. Hoy conocemos la programación para Nava del Rey. El viernes será el turno para los alumnos del Colegio Miguel de Libes, que desde las 9 de la mañana tendrán talleres y desfile. El sábado por la noche a las 11 y media hacen su tradicional pasacalles. Además habrá concurso de disfraces en la Casa de Cultura, donde el jurado estará compuesto por los bares de la localidad. El domingo descanso, el lunes y el martes discomovida infantil, con entrega de obsequios para los participantes. Y el martes, además, el entierro de la sardina.